presidente de la cámara de comercio de perez celedón 31 años al frente comerciante productor regidor y un montón de facetas más hoy el valle del general le dice hasta pronto a don héctor fallas hidalgo un hombre que llegó a perez celedón para dejar una huella imborrable y fue también un gran amigo de esta casa televisiva que le hace este homenaje se emplea arroz frijoles maíz los cosechados lo venía a vender y te decía hace un rato de este micrófono que una carga de maíz de cinco que afuera se vendía en veinticinco colones en la ciudad costa pero bueno ahí estamos y hemos sobrevivido todos molíamos a veces cinco veces a la semana para vender una tabuga dulce en un colón es el precio que tenía un colón cuatro tapas de dulce y uno sobreviviendo sobreviviendo y aquí estamos el perez celedón en ese entonces habían siete carros yo trabajaba en política ya desde ese entonces muy pequeño no yo muy político politiquero los detesto porque son los que van atrás de algo de una persona no yo a partir de ahora me he pasado por el parque anteriormente cuando fue regidor fue el regidor de la unidad social cristiana yo fui mariachi desde que nací hasta los 50 años después de pasar por el pack sin embargo vi que el hombre no salaba bien cometía muchos errores diciendo cosas que no iba a decir ahorita ahorita yo soy un apolítico un dicho que primero defiendo a mi familia segundo a la cámara de comercio tercero a copia alianza y cuarto son algo que lo llevo aquí dentro en mi corazón tengo un montón de instituciones más que estado que le podría dar aquí un montón de cosas hice tanto que no se me quedó nada por hacerse hice lo que podía un ser humano hacerse ahora puedo morir tranquilo cuando dios lo quiera que yo me siento satisfecho con un problema que tengo la familia que mi señora no recibe reconocimiento después de muerto ya me lo digo si usted la llama a un reconocimiento después de que muerto ni se crea que no me da esto es lo que le gusta esto que están haciendo hoy las cosas que me dan cuando bien bien porque yo lo vivo yo cada cartón de esos tres es el cartón que me mandó oscar a descanso cállate sánchez con las de no a la mano bia o por qué no fueron gracias esas obras que me dan presidente de la república a un diputado que me declaró como el hombre más progresista este cantón por dios descansa en paz don héctor fallas hidalgo gran amigo ah Gracias por ver el video